Sí o sí, Mara era el tema, ¿o no? Sí, pero nunca dijimos como, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a fijar? No, dijimos como, hey, brother, te equivocaste. Pues yo no fui el único, todos los manes fueron diciendo, pues sí, ¿sabes? No, sí, no, y es que solo te lo digo a vos, porque vos ves el que mejor me caes, güey. Sí, obvio, obvio. Lo que me dio risa es del man que no sabía. ¿Te puedo dar un consejo? Un poquito más medio de las palabras, no sé. Y hay momentos también para todo, güey. Yo nunca le he dicho el feo, yo sé que nadie aquí le va a hacer el feo, porque pues todos somos como muy respetuosos en eso. Simplemente fue como la bomba de el man no lo sabe y el man se le declaró. Lo que pasa es que yo soy una mujer transexual. Júralo. Te lo juro por Dios. Y ellos se dieron cuenta. Parece que me ha pasado esto toda la vida, sino que me frustré demasiado como que llegar acá y el ambiente se me tornó súper raro porque yo ya veía a todos los hombres como que ya no me miraban como que, ay, está buena, ay, es linda, y mira que eran todos cariñudos ya. Yo nunca le he dicho el feo, yo sé que nadie aquí le va a hacer el feo, porque pues todos somos como muy respetuosos en eso. Claro. Simplemente fue como la bomba de el man no lo sabe y el man se le declaró. Lo que pasa es que yo soy una mujer transexual. Júralo. Te lo juro por Dios. Y ellos se dieron cuenta. Parece que me ha pasado esto toda la vida, sino que me frustré demasiado como que llegar acá y el ambiente se me tornó súper raro porque yo ya veía a todos los hombres como que ya no me miraban como que, ay, está buena, ay, es linda, y mira que eran todos cariñosos, ya cambiaron. El ambiente se puso pesado. Yo digo que siempre había personas que no estarán de acuerdo con eso y que no serán lo más respetuosos posible, pero yo le dije a Mara que en caso tal de que ella volviera a escuchar esos comentarios, me dijera a mí porque si ella no es capaz de defenderse, pues yo sí la voy a ayudar a defenderse, porque quizás ella se ve en una posición muy vulnerable. Todo el mundo viene con una historia que no sabemos qué tan difícil ha sido la historia de esa persona como para que tú vengas y así sin más, sin son y todo, la vengas a juzgar y tú no sabes cómo esa persona se va a sentir. Entonces, la verdad, yo no soy como que, hola, mucho gusto, yo soy Mara, la transexual, no paro, o sea, yo no le digo eso a la gente. Lo que pasa es que no, es que a ti tampoco lo tenés que hacer. Igual sabes que lo que yo te digo, realmente no me parece de pronto la actitud de los muchachos porque uno de todas maneras debe ser muy prudente con esas cosas. Pero es que por eso te digo, hay mucho machismo. Para todos los niños, en algún momento digo, es que la que me gusta es ella, y me gusta una persona. Exacto. Y es que tiene un machismo. Por eso le está dando en el ego a una persona machista. Le está dando en el ego a eso porque muchos aquí dijeron que tú eras un bollo, entonces ahora dicen, ya no lo dicen. Porque ellas se ponen en duda, se ponen en duda ellos mismos. Porque tú definida estás. Yo estoy definida, Marica. Entonces, ay, no, no. No, igual, yo. Sí, me despido como mamá. Estoy feliz de estar en esa agenda porque de parte de mi equipo estoy recibiendo demasiado, demasiado apoyo. O sea, me hacen sentir muy cómoda. La verdad, yo fui muy inocente, no sabía, en ningún momento hablé mal de ti. Yo lo único que dije, no, me parece muy linda, pero hoy que me levanté a desayunar fue algo complicado para mí, ¿me entiendes? Y, pues, estos manes de pronto no fue la manera en que me lo dijeron. Y, obviamente, o sea, imagínate cómo me sentí yo. Yo creo que Mara se está sintiendo muy mal. Yo cuando supe que ella estaba así, me puse súper mal porque yo digo, mi marica, mi culpa. Fui a la prueba muy bloqueado, no tenía ganas de nada porque de todos modos uno, cuando hace comentarios dañinos, daña a la persona, todo. Y a mí no me parece, la verdad, yo soy una persona que respeto mucho. Por ahí escuché, porque te querías salir, no, no te salgo. No le prestas atención a lo que dijan la gente, la verdad. O sea, mi reacción fue porque yo soy muy machista, pues, mi papá me criaron así, como que el hombre sí usó para la mujer y la mujer para el hombre, pero normal. A mí no me gusta discriminar a las personas y yo respeto mucho y de verdad te admiro y eres muy valiente y espero que no tomes la decisión, no escuches a nadie. Yo soy una mujer, ¿sí me entiendes? Si tú te sientes así, perfecto, yo no peleo. Yo quiero que vean que yo no soy un hombre, yo soy una mujer. Y la palabra trans está de más. Yo creo que esa palabra hay que votarla. Yo soy una mujer y de ella así se queda. Lo mejor era hablar contigo y de pronto dejar el tema cerrado. Dale. Eso. Muy bien.